El autodenominado Estado Islámico reivindicó la responsabilidad del ataque en Londres en el que un vehículo atropelló a varias personas en el puente de Londres y posteriormente los ocupantes comenzaron a apunalar a la gente en el área cercana de Borough Market, una concurrida zona de bares y restaurantes. La policía dio muerte a los tres atacantes y otros 12 individuos fueron arrestados en conexión con el atentado.